¿Cómo es tu nombre? Paola Noemí Bresone Paola Noemí Bresone Bueno, Paola, ¿te desvalijaron la casa? Sí ¿Cuándo fue? Ayer, como tipo a las 2 de la tarde Ah, está bien Y me quedaron completamente vacías Nos dejaron todos, ropa, toda la tele, el no El ventilador, el horno, la estufa ¿Camas? ¿Todo? Todo ¿No la cama? ¿Cama? Sí No, la cama no, pero la sábana que estaba en la cama Sí Llevaron todo La cama no llevaron porque no puede, seguramente Porque era pesado, pero estaba acá en el piso Y la mesa también no pudieron llevar Y el sillón también Y después todo Lo que emitieron Tienen tiempo suficiente porque Como, este me gusta, seguramente dice Llevo el reloj, el anillo, mi cadena Y todo Yo me quedo así En mi casa sin boca ¿Vos trabajás? Sí ¿Cuántos son en tu familia? Somos mi marido y yo y mi hermano Empezamos Y yo estaba trabajando Y vino mi hermano tipo a las cuatro Y encontró las puertas desarmadas y desastres Y bueno, después se fue Y me dijo que yo no podía creerlo Y después vino mi marido Porque él también estaba trabajando Y vino y encontró a la casa Y yo se fue de vuelta a él a hacer la denuncia Y después vino la policía Y yo me vine Y ellos estaban para atrás Siempre estaban acá cerca Y esta vez Estaban dos más siempre Están como están Los vecinos Esos vecinos, sí Sí, con la visita Sí Y justo ayer no tenía nada Y yo le pregunté a la señora Que estaba haciendo esta hora Y me dijo a mí Que ella se despertó a la una Y me dijo que estaba todo bien Y después ella se metió adentro Y ella no escuchó nada Pero esto fue la fuerza Tiene que escuchar algo Tiene que haber hecho mucho ruido Para llevarse a la casa Y claro Y después Yo no escuché esa cosa Que el dueño Fue a preguntarle una cosa Y le dice Que la mujer no estaba En esa hora Pero ella me dijo Que ella se levantó A la una de la tarde Y al otro le dice otra cosa Pero cada cosa que yo le decía Ella se puso colorada Yo le dije Mira que Dios existe Y siempre te quita Lo que vos más amas En tu vida Yo le digo Yo le digo Que la mujer no estaba Yo le digo